Música Música ¿Cómo estás? Que bueno, muchas gracias El rato por lo que sigues que es la pasión y el amor al lado de la gente Pasión Muchas gracias Eva, date para acá Véngase, vengas amiga hermosa Venga 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 El panuelito El panuelito El panuelito Póngase Muchas gracias Gracias A la foto 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 Muchachos Todos a levantar las manos Todos por a la vez No lo responde Vente Vente Estimados Otra A la foto Ahí está ¡Listo! ¡Vale! ¡Listo! 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 ¡Dejen saludar a sperm! ¡Gracias! ¡Listo, se le pueden unirte a él! ¡De bien! ¡De chance, Ericka! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues y que esperamos que siempre siga siendo, ahorita lo comentábamos aquí en la taquería, que siga siendo el centro de unión de muchas familias que vienen incluso del campo, que vienen de la ciudad y que encuentran aquí pues una oportunidad para adquirir sus productos a buenos precios y que además pues la gente que está aquí está ajustándole al desarrollo económico. Ahora es un compromiso con ellos, ahorita que andes en... Sí, el compromiso con ellos, siempre ha estado cerca de ellos, escuchando problemáticas que a lo largo del tiempo han sido diferentes, pero el tema de ellos es que siempre construyendo la unidad al interior de quienes aquí han trabajado por años, sus familias se han dedicado al negocio, a sus negocios aquí por muchos años y si quieren, por ellos necesitan estar siempre y pelear por sus causas, sus causas son mis causas y ahí vamos juntos. Por todos y cada uno de ellos, con todos, iguales. Bueno, bien, ya logrando la unidad que ya lo logramos, ¿qué propuestas tienes para Mercajeme? Bueno, normalmente estamos viniendo para que ustedes nos digan qué es lo que quieren que su diputada federal se comprometa con ustedes, porque uno puede proponerles, pero ustedes son los que aquí abren la puerta en las mañanas y las cierran antes de irse, saben cuál es la realidad, saben qué es lo que necesitan, y entonces yo vengo escuchando que ustedes me digan qué ocupamos para que nos vaya mejor, porque cuando les va aquí en el bien al Mercajeme le va bien a la comunidad. La causa de Mercajeme, o la cárcel, o la cárcel, o la cárcel de Maruela Cusco. Así es, siempre lo ha sido y cuentan contigo siempre. Gracias. Muchas gracias. Se vuelva, se vuelva. No, sí vuelvo, a los tacos allá, siempre venimos a recalar, la caguamata a los tacos, pero aquí nos vamos a visitar. ¿Cómo te llamas? Luis Quintero. Luis Quintero. Ah, bueno, ahí nos vemos, ahí está eso para que no se olviden. Oigan, a ver, entonces eso es un hecho, después de nos sentamos a platicar aquí en la sala con todos los tacos. Y antes ya me dijeron ahí la barbacoa, ya me haces aquí, Luis, 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 ya me tiene la barbacoa, ahí me sienta aquí, bueno, está, y platicamos ya. Aquí te voy a reír con eso, tú. Ah, sí, ah, no, pues mira, hubiéramos sabido, nos traemos. Bueno, sí, ahorita sí en la campaña, pero normalmente pues siempre nos gusta aquí que nos reciban. Este, con los amigos y todo, y que sepan que no los vamos a dejar, al contrario, otra vez vamos a hacer muchas más cosas. Gracias, vayamos. Sí, sí, sí. Muy bien, mucho gusto. Igualmente. Gracias. Nos vemos. Mucho gusto saludarlos siempre. Aquí andamos. Aquí está la cagueta. Aquí está la cagueta. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vendimia? Pues ahí va. Bien, ah, qué bueno. No, no, vamos a dejar. Aquí estoy en la de la costa. Aquí andamos visitando las cosas. ¿Está bien? Sí. No, hombre, el contrario. ¿Cómo se llama? Paola. Paola, mucho gusto, Paola. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ahí les dejo yo mi tarjeta, yo soy Anabella Costa, aquí andamos otra vez visitándolos y bueno, pues comprometiéndolos a ustedes a que vamos a regresar. Ayudarles a que sigan aportando lo que le aportan a la sociedad. Bueno, mucho gusto. ¿Cómo se ha gustado? Daniel, mucho gusto, Daniel. Hasta luego. ¿Cómo se ha gustado? ¿Cómo se ha gustado? Ya sé que no estás sacando la vuelta, no quieres salir de esa foto. ¿Por qué? Ándale, ya me. Ya me les había pagado. ¿Y qué? Otra. ¿Y que vas a hacer algo con nosotros? Claro, pues comprometiéndome con ustedes, viendo a ver cómo está la situación. Sí, primeramente mi padre. Así es. Primero Dios. Primero Dios. De la mano de él, ahí vamos caminando, echando a nosotros muchas ganas. Pero, compiendo todo, Dios sabe, es muy bien, ¿verdad? Muchas gracias. Estoy acá y vamos a ir a la de Pai Pai de México. No se olviden, no se olviden. Nos vemos, bye, bye. ¿Cómo se vienes? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es mi cariño? ¿Cómo estás? ¿Qué es mi cariño? ¿Qué es mi cariño? ¿Qué es mi cariño? Aquí me dejo mi tarjeta para que no se olviden de nosotros. Saben que aquí andamos, otra vez andamos visitándonos. ¿Cómo están? Aquí se las dejo ahorita. Ahí está, se lo guardan ahí para que se los lleven. Pero nada, me da mucho gusto poder estar aquí saludándolos otra vez, pidiéndoles el apoyo ahora. Pero ustedes me han visto aquí, que lo venimos seguido, que son amigos de mucho tiempo, a quienes apreciamos y a quienes reconocemos de verdad todo el trabajo que hacen para que ellos se mantenga y lo que representan a nuestras familias. De verdad, felicidades. Y ahí vamos juntos, no me dejen. Hasta luego, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Hola, hola! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Mira que gusto encontrarlos ¡Dos de los hijos, ya ven! ¡Ahí vamos, caminando juntos! que es algo muerto también viene de la escuela y es la vuelta y ahí no Oye la otra vez que cantaste una canción, te acuerdas? que era Norte y ahora viene muy reggaetonero ¿Qué? ¡Ay le dio vergüenza! ¡Ay le dio vergüenza! ¡Mira! ¿Qué? ¿Y aquí está? ¡Eso es! ¡Bum! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.